El año de Boca Brilla Boca no, pero en su primera llegada Fue certero Rojas, Rojas Gol Gol Golazo de Rojas Golazo En la última fecha del torneo, sí marcando el penal Aquí le da libertad, despega un cirrazo Pudo derecho, un poco más Rojas Él llega a la pelota El tema es que la potencia del rebate Le termina venciendo la resistencia del arquero de Boca Iría Lugó Franco Armani Autorizado Parchillo Gol 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 Rojas Bate las rojas Coloca en frente Coloca en frente Y el tema es que la potencia del barco de Boca El tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca El tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca Y el tema es que la potencia del barco de Boca ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!